Buenas, buenas. Bueno, muchísimas gracias ante todo, ¿no?, por acercarse y por darnos el espacio. Nada, contarles que a la comunidad que están invitados a que puedan vivir la experiencia musical, sí, de este instrumento, de los aerófonos, sí, más que nada el SICUS, se inician con el SICUS y bueno, después de ahí se pueden seguir capacitando con otros de los instrumentos que están dentro de la familia de la Zampoña. Así que nada, los invito, tengo un taller de niños de 7 en adelante, sí, hasta 12, 12 añitos, y tengo un taller de adultos, sí, que también, bueno, es para jóvenes y adultos. Funciona los lunes y miércoles, sí, justamente el de adulto de 3 a 4 y el de niño de 4 a 5. Lo bueno es que se arma una linda comunidad, nos interactuamos, nos empezamos a conocer y bueno, y se agarra un lindo afecto en el grupo. Invitarlos a todos a que vivan la experiencia y bueno, nada, que se tomen ese tiempito de venir a conocer y bueno, invitar también, si me escuchan por ahí, si nos ven, que puedan compartir esto que es súper, está para ustedes, está para la comunidad de la actividad, así que la aprovechen.